Vamos a dar la vuelta a esto, eh Willy Le damos la vuelta, parece que todo está perdido Nos han enchufado, nos hemos puesto a grabar Porque estamos tan convencidos de que Le vamos a destrozar que van a flipar Así que el lío Que si lo sé, lo voy a buscar Y lo vamos a liberar como unos campeones 12, estos estaban muy chulitos Y nos vamos a poner serios, lo vamos a grabar Y lo vamos a subir a Youtube Para que la gente diga, madre mía cuando se ponen serios estos chicos No hay quien los pare, al lío Por aquí no hay nadie En el bar tampoco están, no sé, tienen que estar arriba Abajo, en la parte superior ni nadie Tampoco, abajo Pues bajamos, porque abajo tienen que estar Eso no es la zona más complicada, eh Pues abajo donde están, están en la parte superior entonces Madre mía Están en la parte superior porque habré mirado Me habré saltado en una sala Pues al lío, ya sé dónde están, eh Vale, encontrar al rehen O eliminar enemigos, todavía no sabemos dónde están Aquí arriba, ¿no? Puede ser que estén aquí todos, fíjate Entramos Yo lo que haría primero sería entrar Estoy aquí En plan por una zona que nos esperen Pues ya me han detectado, madre mía Así vamos mal Vale, 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 vale Estoy... En lo que viene siendo... Donde estábamos nosotros antes, Willy ¿Hay alguien ahí o no? He escuchado algo Pero no, 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 despejado, despejado Vale Tienen que estar abajo creo yo, eh No queda otra Voy a intentar bajar a la par... No, tío, entre pisos Es decir, es súper extraño, eh Están muy bien escondidos No sé dónde están Les ha tocado el mejor sitio, macho Sí, sí, sí Uy, acá ha bajado un compañero, espérate Bajo con él Se lo he abierto yo, pero no sé si están ahí o no Hmm Están arriba, están arriba En el bar Vale, vale, vale Vamos al bar, vamos al bar Al bar, coyote A la derecha Están... Están fuera del objetivo Están fuera... ¿Han salido y todo? En plan chulito Sí, sí, en plan por ahí En plan sobrados En plan sobrados Pues ya verá Le voy a sobrar la cara a estos Vale, 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 vale Vale A tu casa, a tu casa crack Buenísima, buenísima 4-2 A tu casa crack Están por ahí danzando, bastante sobrados Pues mira Saben que nos hemos puesto serios, ¿sabes? A mí los sobrados... es que me los como Mira la cámara esa A tomar por saco la cámara Venga, si quieres ahora marcas a tu tía Seguimos, Limonchita Tú y yo podemos No, Limonchita Se ha suicidado antes con una granada, eh Pero bueno, Limonchita Un fallo lo comete cualquiera Limonchita sabe lo que se hace Están arriba, eh Pues subimos ahora Vamos con Limonchita Vamos, Limonchita Esto es nuestro equipo Vamos, compa Me ha detectado Disparan mis compañeros Disparan mis compañeros Vale, dan... Ostras, chaval Uy, anda que esperan Vale, pues... Que vienen los compañeros Vamos a volar esto, esto también nosotros Es que me ha quitado... Me encanta poner eso, queda muy épico, ¿verdad? Vamos Estamos aquí Cucu Vale, pues no hay nadie ¿Y el rehén? Pues no estaba en el día que estaba aquí Sí Pues habrá escapado, macho Es decir Igual es el más espavidad de la historia Oye, no puede ser, macho Es la primera vez que no encuentro al tío En todo lo que llevo jugado La primera vez Es que iba a estar aquí abajo Es que lo estoy oliendo, macho No hay... Es que no hay nada cerrado, ni nada Me han detectado Es que si... Si ves pinchos o cosas así Pues te puede guiar un poco Pero es que no... No hay nada Diría que está en la planta... En la planta intermedia En la del bar, eh En la de arriba O sea, esta no en la de arriba Perdón Que está de un bar gigante No sé, voy a subir Es decir, queda un minuto Un minuto para matar a dos tíos Que se puede hacer, vaya, pero... Subiendo el de nuestro equipo al tejado Super extraño Es la primera vez que me... En serio Es flipante ¿Dónde le eches? Sí, parece que se lo hayan llevado a otro lado, macho ¡Aquí está! Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Eso lo puedes destruir? Sí Vale Vale, pues entre y revéntalo, eh Sí, 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 sí Pero espérate Fíjate, si es que ya ves Esta va aquí... La entradita Vale, pues nada, no se puede ir por otro lado Más que por ese Tiene narices, eh Les ha tocado la mejor zona para proteger Sí 20 segundos, eh Mira, que se tumba Valtan 15 segundos Muerto Buenísima, buenísima El último, 10 segundos Sin prisa, eh Por un poco ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Dos tiros en la cabeza, epa! Lo han flipado, lo han flipado, chaval En los últimos segundos ¡Fua! Madre mía Fuse Fuse Vale Venga Tonderías aparte Remontamos Defensa, defensa, defensa Madre mía Cómo lo están gozando Cómo lo están gozando Cómo lo están gozando Han pegado muy... Sobradetes Sobradetes a nosotros, Willy ¡Nadlas comemas! ¡Nadlas comemas! ¡Nadlas comemas! ¡Vamos! ¡Fuu! Qué flipe, tío Qué, qué, qué Jugada Qué precisión Es la palabra Qué precisión Qué aim ¿Eh? Vale Sí, sí Bueno, venga Cuatro segundos Madre mía, estoy sudando, tío Estoy entresudando y con frío ¿Sabes? Es una mezcla extraña Pero aquí les vamos a poner El culo fino Pues espérate Que igual El seis Ahí estamos Vale, vale, vale Me toca en todo el medio, macho Sí, sí Es donde antes Vale, esto por aquí Perfecto Ahí lo llevas Colocamos más pinchos por aquí Sí, sí Les ha tocado la mejor zona Vale Esto por acá No, vamos a cerrar Vamos a reforzar todo y hala Fua Aquí hay que... Esta va a ser chunguísima de ganar, tío Porque si te pueden entrar por tantísimos sitios Ya encima de estos Estos saben jugar, eh Vale, esto por aquí Sí, sí, sí El equipo contrario es una máquina, macho Son unas máquinas Son unas máquinas del balón Madre mía, y quién pone... La... Eh, han entrado, han entrado aquí La han encontrado ya Vale, un momento... No, 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 no Esta puerta déjame la abierta Por favor Que tengo que pasar un momento, tío Que tengo que pasar un bendito momento Porque me has puesto el... Chaval Destruido esto Pero nuestro equipo no es que sea tampoco aquí... Dale, chetamente lo digo Esto por aquí Y me vuelve a poner el metal donde pongo la trampa Pero macho Si, si, son así Madre mía Pues nada, tronco Pues que tengo que quitar el bendito metal Lo siento mucho Pero es que me has dejado fuera Es un crack Has hecho aquí la vendida y el daño Ojo, explosiones, eh Vale, explosiones Pues cubrimos ¿Puedo entrar por arriba? Pues creo que ni ningún hueco Pero tampoco estoy muy seguro ¿Sabes lo que me apetece hacer? Irme ¿Podemos salir o estamos blindados? Estamos blindados, estamos blindados Vale Madre mía Nunca había... Todo... Si, si, está ahora mismo perfectamente protegido Solo hay una... Pared de madera Que es aquella de allí Que tenemos enfrente de la marco, ¿vale? Esa de allí, ¿vale? Si, si Vale, cuando vea algún enemigo Si viene a algún lugar donde haya explosión Apuntas Lo bueno es que no me van a tirar piñas Porque si no muere el calvito Exacto Eso es lo único guay ¡Ostras! Aquí Según salga le reviento Vale, vale, están aquí, están aquí Están aquí Tienen que entrar, tienen que entrar Tú le ves antes porque yo tengo una columna, ¿vale? O sea, que si se asoman Vale... No, no lo veo De igual, de igual, o sea, piensa Piensa que se tienen que llevar al tío Es decir, cuando queme Si, 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 si El compañero va a volver a poner el este Perfecto ¡Ostras! Vale, dale, entra tuyo, atrás tuyo, atrás tuyo No te asume, no te asume, no te asume No te asume, no te asume Vale... Uh, chaval ¿Has tirado un garraro? Si, no veo nada Por detrás, también entra por detrás Vale, muerto Están como súper sincronizados, ¿no? Si ¡Ostras, Willy, por detrás! Me ha matado... ¡Que me ha matado mi mochita! ¡Que me ha matado mi mochita! Así, sí ¡Pero este es tonto! ¿Pero qué le pasa a este en la cara? ¿Pero qué hace? ¡Que me ha matado! ¡Madre mía! ¡Menudo parguel! ¡Menudo parguel! ¡Esta vez vamos a por todas, eh! ¡Venga, preparamos! Vale, genial Venga, 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 venga Que cubrimos... Ya cubrí esta parte Que es donde mejor poder reventar Vale, perfecto Ponemos un láser por aquí Están entrando todos, eh Si, si, los estoy viendo por aquí Me he cargado dos bichitos, eh Perfecto Pues hay diez veinte puntitos Aquí está el hombre que tenemos que proteger Colocamos... ¡No! Quiero proteger... Uff, chaval, no voy a colocar nada aquí Va a ser que el láser se lo cargue Cuidadito Pues alguno de estos Y esto... por esta zona Perfecto Unos cuantos pinchitos Barricadas Vale, yo creo que esta vez Puede ser muy buena... Yo creo que tenemos muy buenas posibilidades ahora mismo, eh Voy a poner aquí una pared también Vale, yo estoy en una torreta Vigilando todo el pasillo O sea, pase lo que pase aquí Vale, yo me voy a quedar dentro junto al hombre Vale ¿Sabes? En plan locurón Y de hecho igual me quedo pegado a él Ah, vale, Willy, estoy contigo, ¿vale? Yo voy a proteger la puerta de la derecha Puerta de la derecha... Vale, genial A ver, la que está tapada O sea, la del fondo Mira, te la señalo Esa de ahí, la protejo yo Hay un tío aquí, hay un tío aquí Hay un bichito aquí, hay un bichito aquí Ah, vale, bichito Vale, cuidado Voy a protegerlo Ostras Vale, he muerto Vale, puedo proteger aquí la puerta Y esta de aquí La que está más cerca, la que está dentro La puedo proteger yo Vale Ojo, me está electrocutando alguien Sí, te están tirando cosas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Este es tonto o qué? Vale, periodito Un dron de electrochoques, tío Vale, está saliendo un tío por la puerta que hemos dicho ahí Vale, he muerto el primero Ahí al fondo Vale, ha sido ese, genial Entraban por allí Vale, voy a ir atrás a poner esa barrera, ¿vale? Vale, allí ya no veo nada porque me tapa el sol, ¿eh? No veo nada, Willy El sol me ciega allí Vale, cuidadito, ¿eh? Te protejo por detrás por si alguno te entra No creo que... Sería muy mal hecho que viniese otra vez el otro, tío Vale, hombre Suele pasar, ¿eh? Te lo digo por experiencia Ya, pero por esa fuerte, ¿eh? ¡Ostras! Ostras, ostras, ostras Voy a poner aquí un muro Estoy el que está disparando por esa... O sea, tengo el pasillo entero cubierto, ¿eh? ¡Lololololololololol! Me acaban de disparar Tengo el pasillo entero, tengo el pasillo entero y lo estoy reventando Vale, me están reventando ellos ahora Vale, cuidado Hay tres pies al fondo, ¿eh? Me han reventado Hay tres tíos al fondo Vale, siempre tengo un hueco para ver Vale, mi compañero también está disparándoles Vale, una jugada muy buena Sería que le dices la vuelta, ¿eh? Sí, pero es que ahora mismo no sé si están pendientes No están Si quieres te guío Vale, 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 vale Voy por aquí, ¿no? Vale, espérate un momento que te miro ¿Quién es tú este? ¡Este! ¡Vale! ¡Justo! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ahí! ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Sí, pero es que por aquí hay una bajada Sí, a la derecha No se lo esperan, no se lo esperan Vale, 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 vale Sales justo ahí y están todos, están todos de espaldas, ¿eh? Suena como que están detectados, pero... Ahí de izquierda Vale ¡Qué buena, qué buena! ¡Vamos! ¡A cuchillo, chaval! ¡A cuchillo! ¡Ahora que vuelvan! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué buena! ¡Coyeja! ¡Pam! ¡Chaval! ¡Sigiloso! ¡Ostras, chaval! ¡Nunca había hecho eso! ¡Nunca, nunca, nunca! ¡Fua! ¡Madre mía! ¡Lo han flipado! ¡Lo han flipado! ¡Fua! ¡Lo han flipado! Pues sí, ¿eh? ¡Fua! ¡Chaval! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Que somos unos cracks! Vale, vale ¿Cómo va nuestro equipo? A ver, eh... Detectar... Vale, nos haría falta un... Un tío con la montaña, ¿no? Eh... Sí, la verdad es que sí Es que el fran... Mira, el que ha cogido el francotirador Es lo más absurdo que puedes hacer en este mapa ¿Vas jugártela mucho? Porque si... Si toca abajo, por ejemplo ¿Sabes? Sí, 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 es que no... No, y aunque toque en la parte superior ¿Dónde te pones? Es que no hay grúas aquí Que yo sepa, vaya Es decir, no... No he visto ninguna grúa Nunca me ha matado un francotirador en este mapa Justo lo digo y ahora es como me ha matado uno Pero nunca me ha matado Vale, voy a subir al último piso Vale, todavía no me creo la epicidad Es que la epicidad se va a llamar No, oh, oh... El hombre del cuchillo Bah, ya no sé Ya buscaré tipo Tendrás que matarme a ese cuchillo Bueno, y tampoco te lo juegues, eh Yo, yo, en este juego Con dos ya me doy más que por satisfecho No hay nadie abajo, eh, todo esto Vale, eh... Los tengo, los tengo, los tengo ¿He marcado? No... Saltamos dentro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Encontrado, encontrado! Vale, he marcado unos puntos al final Perfecto, perfecto, perfecto Los tenemos, crack Vale, ¿por dónde quieres entrar? ¿Aquí arriba? ¿Aquí mismo? Sí, 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 por donde estás yendo tú Aunque yo no iría todos por el mismo sitio Ya, ya, esto ha sido un poco de una imprudencia Pero bueno Sí, justo ahí tienes los paneles de metal Sí, por arriba es mejor ¿Los descolgamos por en plan como...? Sí, 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 en plan película Eh, mira... Estoy viendo un muro aquí ¿Cuántos metros? ¿Nueve metros? ¿Ocho metros? Uff, es un poco locura Vale, voy a poner... Lo principal es entrar, ya está Luego ya veremos como... Vale, voy a poner una bomba para despistarles Avísame, Willy Cuando... Espérate, que no me caiga ¿Estás por ahí? Espérate, espérate Voy a ir contigo, voy a ir contigo He encontrado uno Buenísima Vale Me voy a tirar Y todavía no voy a activar esto Anda, tío Qué mala uva, macho Joder Estoy bajado justo donde no hay A la bolu Vale, voy a entrar por aquí, eh Si quieres entrar conmigo Sí, sí, sí Voy a ello, voy a ello A ver, un momento Vale, aquí está seguro, eh O sea, no hay... No he avanzado demasiado Entramos, entramos, entramos Vale He tocado uno Está muerto, está muerto, está muerto Vale, la carga que he puesto No la podemos activar Porque... Han puesto... Niña, eh Cucu ¿Hay alguien ahí? El... El hombre que tenemos que salvar Espérate, espérate Espérate, espérate Willy, Willy, pongo esto Un momento Pero está el hombre No, 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 está lejos, está lejos Activo, eh Vale Despejado de momento Vale, tira hacia la izquierda Y yo tiro a la derecha He tirado una piña de la derecha, eh Espera, espera, he visto uno, he visto uno Me ha matado, me ha matado Me ha matado, me ha matado Muerto, 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 muerto ¿La ha matado tú? Sí Vale, buenísima, buenísima Mira, no te vas a creer Ah, pensaba que me había matado el defrancateador Vale, voy a poner tu cámara Te mira a ti, te mira a ti, Willy Vale, según estás aquí, a la izquierda ¿Has matado al que me ha matado a mí? Sí Vale, ok Pues yo diría que por aquí He hecho un vistazo ahí enfrente Y estaría despejado Llévate al hombre, si quieres, eh Pues me lo llevo Vale, a ver si puedes avanzar Sí, sí Es que le ha disparado a alguien de nuestro equipo Ahí está, ahí lo ha visto Bien, buenísima, buenísima Vale, buenísima Los magos se la ha cargado Pero justos Los hemos destrozado Vale, 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 vale Es que entraba en plan de... Al saco, ¿no? Sí, 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 sí Cuando yo... es que he visto al tío ese justo La única forma de matarle Le ha dado la cabeza al macho Y me ha pillado ahí Que no podía Al de la mesa le he matado, sí, sí, sí Sí, sí, sí Me ha hecho bien de Ezebo Buenísima Buenísima Oye, que conseguimos victoria absoluta Si ganamos esta fase, eh Sí, 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 sin fallo Sin fallo, aquí no hay fallo Somos destrozadores Madre mía, estoy sudandito 15, 14, 13 Me pica hasta la oreja de los nervios Vamos Al lío Ojalá nos toque abajo, en serio Hombre, es una buena zona de defensa, sí Lo malo que también Si nos toca abajo Hombre, es que no creo que tienen granadas Ostras, la misma de antes Es que no hay zona más central que esta, eh Sí, esta es complicada, tío Vale, voy a hacer una cosa Voy a poner... Esto por aquí ¿Sabes qué voy a hacer? ¿El qué, el qué? Voy a colocarme donde nadie se lo espera Esto por acá Me han detectado Están viniendo, eh Voy a colocar los pinchos Fu, 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 fu Yo creo que la cosa también es defender esta ventana Si me apuras un poquito Y si acaso Esta puerta se puede proteger Uy, ¿Dónde va este? ¿Dónde va este? Crack Uy, que se mete, se mete Buena, 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 buena Compañeros Y esto por aquí Vale, bien, 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 bien No sé por dónde saldrán Pero si vienen por aquí Les voy a reventar Según empiecen Vale, perfecto Todo colocado Voy a colocar si acaso Un muro por aquí Vale, voy a cubrir donde estaba yo antes, eh, Willy El mismo sitio de antes Vale, yo no contéis conmigo Me he ido muy lejos Bueno, igual él te hace la jugada, ¿sabes? Es decir No, es que me la voy a hacer Vale, de momento todo protegido Y pongo otra más Vale, ahí lo llevas Hombre, te puede quedar muy épico O quedar muy mal Esto va a quedar épico, hazte caso Vale, voy a colocar aquí esto Me la he jugado mucho Me la estoy jugando muchísimo Vale, está entrando por aquí Vale, si entran por donde antes Quitao, 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 quitao Uff, chaval ¿Están entrando por ahí todos? Han tirado gas aquí Yo estoy cubriendo el vestibulo principal O sea, de aquí no va a pasar ni... Vamos, ni Peter Vale, estoy cubriendo aquí No me fío Zona de la derecha Lol, 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 no sé qué ha pasado Tengo tu espalda, eh, tengo tu espalda ¿Buena? Vale, se ha creado uno Ostras Vale, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo ¿Dónde están? Vale, lo acaban de marcar Venga, toma Vamos, vamos Tachanka 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 La del speederman, ¿sabes? Y yo estaba ya esperando Y mira si este... Pero, pero, pero estaba de quietos Madre mía ¿Pero y eso? No importa ¿Pero y eso? No importa ¿Pero y eso? ¿Preparado? Preparadísimo Este hombre le vamos a proteger como si no hubiese un mañana Vale, voy a colocar por aquí Unos cuantos muros también Vale, compañero Pilla el blindaje Vale, vale, ahora pillo Ah, tú tienes el de los escudos Sí Vale, voy a coger a ese ¿Dónde están los escuditos? Compañero En el suelo, sale Aquí están Vale, 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 estamos a tope Estamos en la zona más céntrica, creo yo, eh Casi Yep Por aquí ni nada Pero, ¿sabes qué? Voy a poner unas defensas justo Aquí Aquí Detrás de esto voy a poner el láser Pues si acaso llegasen a entrar, ¿sabes? En plan de... Es como el último... El último objetivo Vale, yo voy a... Yo he blindado de estas dos partes, eh Mira, hemos conseguido que no localicen a... A este hombre Vale Pues ¿sabes lo que haría yo? Vale, aquí faltan dos... Dos paneles para poner... Muro, pero bueno ¿Lo han localizado ya? Vale, vale ¿Qué harías tú? Yo me... Bueno, ya lo han localizado Pero me voy a poner a dar vueltas Vale, cuidadito Creo que voy a intentar entrar por abajo Por abajo no voy a entrar Sí, sí, o sea, en plan... O sea, primero entrar y después ya subir por la escalera principal Vale, cuidadín Yo estoy intentando echar un vistazo Aunque la curiosidad ha matado al gato Y estoy aquí demasiado... Uh, he visto uno, he visto uno Me la juego Me la juego Vale, tengo a otro Vamos Doble baja, muy buena Me piro, me piro, me piro, me piro Estoy detectado, eh Estoy detectado ahora mismo Estoy aquí, estoy contigo, estoy contigo Uh, uh, uh Madre mía, chaval, como me la he jugado ahí Flipas Vale, vamos a subir, vale Vamos a subir, vale Bomba aquí, bomba aquí, Willy Suenan disparos aquí arriba, eh Pues subimos, subimos He visto, he visto una explosión o un flash o algo Yo también, pero no sabía de qué era Vale, a la derecha, a tu derecha Vale, a la derecha, a tu derecha Subes tú o subo yo Está encima tuyo justo, ¿subo tú o subo yo? Subo yo, subo yo Cuidado, está apuntando, está apuntando Muerto, muerto Hay otro atrás ¡Muerto! ¡Madre mía! ¡Woo! ¡Madre mía! ¡Humos matado a ese con! ¡Flipas! ¡Mira, mira, mira! Ahí estoy y luego ¡Woo! ¡Que me disparo! ¡Woo! ¿Dónde vas? ¡Shh! ¡Aquí estás! ¡Chaval! ¡Woo! ¡Sí, sí! ¡Qué ansia con el que ha entrado! He dicho, que le den al sigilo, ¿sabes? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pues mira! ¡Menos como, menos como! ¡Yo muerdo, chaval! ¡Yo! Bueno, al lío Estoy listo Madre mía ¡Qué formita de empezar! ¡Para, para, para, para! Así somos, Willy ¿Qué te has cogido ahora? Me he cogido al... del martillo, no al... del taladro Vale, vale, te estaba viendo ahí como indeciso, ¿sabes? Porque... Estaba esperando a ver si se quitaban el martillo, pero se lo ha cogido alguien Sí, el chico este Luego el otro de Twitch, este... Bueno, no me termina de convencer, pero bueno Y luego el otro, que... Es que, tío, los que se pillan así... Bah, no sé Está bien, está bien Igual somos un buen equipo ahora para... para atacar, ¿eh? Que lo digo yo Bueno, más o menos Yo muy bien, ¿eh? Más o menos Sí, hombre, es que a mí el de Twitch no me gusta Y el ASS, bueno... Según se mire Antes, antes yo lo usaba un montón El que te has pillado tú lo usaba un montón Lo que pasa que no sé por qué, no sé No me termina de... A ver, me gusta mucho más el martillo Eso es como el del martillo, pero en plan sigiloso, ¿sabes? El martillo es... el martillo es en plan... Sí, 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 sí Oye, ¿por qué esto no carga? Bueno... Le está costando un poco No fastidie que este juego es muy de estas cosas A ver, por favor No, no me lo creo Ahí estamos Uh, chaval, qué tensión, ¿no? En los tiempos de carga es como... ¿Seguiremos jugando o no seguiremos jugando? Porque la gente no ha visto las veces que se nos ha quedado pillado el juego Vale, 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 vale ¿Dónde está Willy? Eso está como muy tapiado, estoy justo detrás Yo estoy echando un vistazo donde la cárcel no veo nada Uh, veo escaleras, vale ¿Bajo? Pues vale, yo subo Vale, yo estoy de la parte de abajo Parte de abajo, de momento no hay nadie Oh, lo han encontrado, lo han encontrado ¿No lo hemos encontrado? Pues hay un compañero Lo ha encontrado este hombre Ah, está en otro edificio, macho Es que este mapa es larguísimo, tío Vale, ahí al fondo, coger Perfecto, perfecto, perfecto Aquí estamos Aquí está, vale, veo a uno localizado ¿Dónde? Ya sabemos dónde ir, ¿no? Mira, mira, el último lo he localizado yo Sí, donde estaba el que he matado yo, el último Está justo en las escaleras Es que las escaleras esas son mortales Como te descuides, te destrozan, eh Vale, ¿Dónde estás? ¿Por aquí? ¿Subimos? Pues no, yo voy a subir por la parte principal, el pie Por la puerta principal Vale, ahí estamos El del martillo está a tope El del martillo es que es un... Un ansioso ¡Lol! Vale ¡Muerto, muerto! He matado a uno Madre mía ¿No vas a dejar alguno para nosotros? ¡Ostras, ostras, ostras! ¡Gas, gas, gas! Están aquí Estoy entrando, eh Vale, cuidadito ¡Ostras! C4 ¡Uh! Aquí hay un tío, eh Vale, me he colado por dentro Estoy dentro, eh Estoy en la escalera ya Vale Vale En C4 aquí Vale, buena, buena Hay uno por ahí, Willy, cuidado Detrás de esta puerta En esa puerta hay uno, eh ¡Uh, qué gas! ¡Ostras, chaval! Vale, encima En el... ¡No! ¿Qué? Atrás, cuidado Vale Vale En las escaleras En el segundo piso de las escaleras, eh ¿Entras tú o entro yo? No, no Le he dado, le he dado, creo que está en el suelo, eh Vale, vale Vale, buena Sí, 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 era ese ¡Ostras! ¡No, no, no, no! Vale, Willy, según entras Hay uno, eh En la puerta Estoy viendo, estoy viendo Lo estoy viendo Si miras mi cámara, veas como le voy a matar Vale, a ver tu cámara Ahí está, ahí está, ¿vale? Voy a hacer un poco de tal, igual Vale, eh Pulsa Apunta Y pulsa el joystick analógico izquierdo Apunta hacia la puerta Apunta Y pul... Apunta, Willy Y pulsa el joystick analógico izquierdo Ahí Ah, no, no, no Yo quiero ir en plan Así Ah, vale Si lo han matado antes, ¿no? ¿Lo han matado ya? No, no, no lo he matado Vale, pues tiene que estar por aquí Vale, el compañero El compañero parece que va a entrar Entrar yo así, eh Vale, estoy viendo tu cámara Uff, chaval, qué tensión, tío A ver Ostras, mira, ahí tenían el inhibidor ese Son muy buenos ese otro equipo, eh Te lo digo Buenísima Buenísima, con la piña Qué huevos, ¿no? Madre mía Sí Y el tío Tirando una piña, macho Sí, sí, pero bueno, estaba... Lo ha hecho bien porque lo ha tirado a la esquina Pero ostras Cuidado que estaba el hombre ahí secuestrado A puntito de caramelo, ¿sabes? Uff Tío, qué forma de entrar Qué forma de... Buah Qué chula está quedando la partida Vamos Defensa, eh Defensa ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás cogiendo ahora mismo? Voy a pillarme a Tachanka porque es el único que me queda Vale, pero con el Tachanka tú destrozas, eh Que yo te he visto con Tachanka y Tachan, Tachan Le destrozas pata... Vale No sé dónde ponerme porque... Este mapa es un poco estrecha, la verdad Hmm... Hombre, no sé hasta qué punto... Es que lo de Tachanka tienes una movida Porque está guay Porque disparan mucho, pero... Como te pilla alguno, no te puede mover, ¿sabes? Es decir, te mata No Así que si te pilla... En una esquina que pongamos... Muros a los dos lados, ¿sabes? En plan de que te quedes ahí en la esquina A ver... ¡Hola, chaval! No fastidies Casi no hay sitios por donde puedan entrar, ¿no? No, no, casi no Joder Empezamos a reforzar Si, si, si Porque esto va a ser... Esto va a ser canela fina Esto por aquí Casi que tengo una idea Es que... Es que son todo ventanas, macho Si, son muchas ventanas Eh, ¿me puedes cubrir aquí? Eh, ¿dónde estás? Aquí, donde estoy yo Vale, si, si, si Vamos a ponerme uno si quieres ahí Y esta zona te la hacemos cuidar Vale, pongo yo uno Pues mira, ¿cómo consigo poner aquí a Tachanka? Si, 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 si Y te cubro la parte de la derecha Así ya ni te entran por la derecha Y es que estás tú frente al... Al tipo este, macho Pon un muro si puedes aquí ¿No tienes más? Ya no me quedan El que ahí habéis puesto yo uno ahí Y otro enfrente Vale, he marcado aquí por si acaso Voy a poner aquí un láser Chaval, como... Es que... Vamos Hemos conseguido que no lo detecten, eh Que ya es un paso Y si acaso... Pues yo qué sé... Otro láser aquí Es que no sé muy en dónde colocarlos aquí Es que hay tantísimos Que es que... Las probabilidades de que pasen por el láser son tan mismas Ve a ver... Vale... Este tío es que me da miedo reventar la cabeza Acuérdate de lo que digo, eh Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Uff... Qué nervios, tío Es que hay demasiados huecos Demasiados Estamos cerca de la partida perfecta ahora mismo, eh Sí Bueno, a mí me ha matado una vez, pero... O... Me fui en plan sin... Sin perder una ronda Sí, 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 sí Pero es que ha quedado muy guapo, tío Es que quiere decir... Me ha cargado al tío que estaba por ahí tirado Si viese las muertes que estoy teniendo... Ha matado... Aquí bajo a la derecha, eh ¿Has matado tú a uno o qué? No, no... No se ha matado Vale, cuidado Marco ahí para que la gente lo sepa El Tanshanca te lo ha dejado aquí Ah, vale Sí, sí, no sé qué hacer con él Déjalo de momento ahí Yo creo, ¿sabes? En plan de... Como se apure mucho la cosa te metes ahí Y que te saquen a la fuerza Mira que van a entrar por esta ventana Sí, es que a mí también me da Justo por la que no hay glácer, ¿sabes? Eh, allí, Willy Vale Ostras, detrás La ventana que decíamos, la ventana que decíamos La estoy cubriendo, eh Vale Yo estoy cubriendo la puerta Segunda ventana, ¿no? Sí, bueno, no abrí esta puerta Estoy viendo ahí un rappel Muerto Vale, buena, buena, buena Creo que he visto... Cuidado, cuidado No salga mucho, no salga mucho No salga mucho No sé si he visto algo a la derecha Sí, sí, sí Uf, menos mal Vale Está fijado un tío a la derecha, eh Le he dado, le he dado Le he dado otra vez No, me ha matado Willy, 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 Willy Uh, atrás, 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 atrás Que no tenga ángulo Buenísima, buenísima ¡No! ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Hay un tío tumbado Ni idea Vale, 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 vale Lo ha matado a un compañero Perfecto, asistencia Tiene que dar a alguien aquí Vale, vale, Willy Buenísima, tío Buenísima Buenísima La partida Trece, trece Y bueno, si se escucha eco Que sepáis que por el tema de la habitación nueva y demás Que es que no consigo poner más muebles Ya los compraré, de momento solo tengo ocho sillas